Hasta la sede del Consejo de Bogotá llegaron taurinos, antitaurinos, concejales y funcionarios del distrito para conocer la decisión final sobre la consulta popular que busca prohibir o no las corridas de toros y novilladas en la ciudad. Después de ocho horas y media de análisis, la plenaria del Consejo tomó la decisión final. Ha sido aprobada la conveniencia de la consulta popular de carácter distrital presentada por el señor alcalde de la ciudad. El Consejo ha dicho sí a ese mecanismo de participación. Para los taurinos fue una decisión que va en contravía del derecho al trabajo y de las minorías. Y desde hoy voy a luchar por la identidad de mi hijo, eso no se lo puede quitar nadie, él nació torero y morirá como torero. Para los antitaurinos es una decisión que protege la vida de los animales. Una decisión que seguramente nos va a enmarcar en si somos una sociedad que todavía quiere reproducir el maltrato y la tortura animal o una sociedad que evoluciona, que cambia y que se reconfigura. Ahora la mal que dio el Consejo pasa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decide si es legal o no realizar la consulta popular. Esperamos pues que ya la sabiduría de los jueces en este momento puedan responder a las expectativas ciudadanas. Para el alcalde mayor Gustavo Petro por ley, la consulta popular se debe realizar el próximo 25 de octubre en las elecciones de ediles, concejales, diputados, gobernadores y alcaldes. Usted espera que sea el 25, o sea no otra fecha. Es que es lo que dice la ley. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene 15 días para realizar el análisis jurídico. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene 15 días para realizar el análisis jurídico.